¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser, es el pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar con cosas hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Y eres el amor de mi vida Déjame ser, es el pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser, déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar con cosas hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Y eres el amor de mi vida Ya solo eres mi ex Mi experiencia más desagradable La exclusiva dueña de mis males Ya no me hables Ya no me llames Ya solo eres mi ex Mi excelente excusa pa' una peda Tus besos a mi boca no le quedan Ya ni borracho Quiero que vuelvas Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa no me importa ni tu nombre ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Y te llamabas Y te llamabas Chiquitita La adictiva La adictiva La adictiva Ya solo es mixtiva Ya no me importa no me importa no me importa ni lo que te esté pasan Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Confórmate con ser parte de mi álbum De recuerdos de lo que más me arrepiento Contigo ya dos veces no tropiezo Contigo ya dos veces no tropiezo Contigo ya dos veces no tropiezo Y ahora yaー Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando, cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Amor De nadie y tú Mejor nadie No te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy En el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Queda ¡Suscríbete al canal! Aquí vi, nunca se habló de algo formal Todos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? No debes de ponerte triste Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondido Escondido Si solo a ti te quiero Si me gusta la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Y así suena La adictiva Le mencilla Le mencilla Grande viejo Como los míos Tenía muchas ganas de meterme en lío Disfrute escuchar cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute los ritmos ¿Qué le estaba pasando? Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Tu dolor de cabeza Si te disfrute Si te disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Tu dolor de cabeza Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena Un nene me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron acá andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores Y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es Bravo y el otro es más Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Es cuyas ganas o no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo de la montaña Llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Así el Chapo está en Culiacán Nueva York o la luna Vierro viejones viejo Vemma escúchame te estoy hablando no me da la espalda ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de tus reclamos Pues si ese es el problema me voy Pues vete Tarde se te está haciendo para que te vayas ¿Estás seguro de qué estás diciendo? Claro, aquí no pasa nada si te vas Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Que por qué me enamoré de ti Qué pregunta tan sencilla para responderse ¿Por qué me enamoré de ti? Qué pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Déjame ser ese pañuelo que sé que tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar Juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Y eres el amor de mi vida Y eres el amor de mi vida Tu pañuelo que sé que tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar Juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Y que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Mamá, papá Mamá, papá La dueña de mis males Ya no me hables Ya no me hables Ya no me llames Ya solo eres mi ex Mi excelente excusa Mi excelente excusa Pa' una peda Tus besos a mi boca no le quedan Ya ni borracho Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente Ya saca de tu mente que te extraño Tu no eres la primera que he olvidado No me importa No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Conformate con ser parte de mi álbum De recuerdos De los que más me arrepiento Y te llamabas Chiquitita La adictiva Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre, ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Confórmate con ser parte de mi álbum De recuerdos de lo que más me arrepiento ¡Suscríbete al canal! Y ahí, Memo, parece que hay un abogado ya Déjame ir a hacer, dale, dale ¡Gracias! ¡Gracias! Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro, mi vida, que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor Amor De nadie Y tú Mejor nadie No te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién hará? De nadie De nadie De nadie Con una sola Aquí vi, nunca se habló de algo formal Todos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? No debes de ponerte triste Ya sabes que tengo que irme y contestar Si ella me llama, soy tuyo para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será La adictiva Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será No te ilusiones con lo que hacemos escondidas En el lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Escondidos Si nos dan la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una ¿Para qué esperar? Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondidos Si nos dan la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una ¿Para qué esperar? Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Y así suena La adictiva Clemencilla ¡Grande viejo! Disfruta engañarte Acostarme con ella También de la cara Y del cuerpo es mamel Disfrute su cuerpo Sin remordimientos Cada posición Que excelentes momentos Disfrute Les tengo Para ver sus gestos Disfrute sus labios Mordiendo los míos Tenía muchas ganas De meterme en lío Disfrute escuchar Cuando estabas llamando Y no contestar Porque estaba empezando Disfrute lo rico ¿Qué le estaba pasando? Disfrute engañarte Con clase y estilo En el mejor hotel Relajado y tranquilo Disfrute amanecer Enredado en sus piernas Confieso me encantan Las viejas modernas Disfrute engañarte Para hacer justicia Que bueno que ya Te llegó la noticia Disfrute mi encuentro Con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte Y no olvido la fecha Porque al 100% Quedó satisfecha Disfrute sus gestos En esa carita Y dijo en voz alta Que me necesite Disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte Con clase y estilo En el mejor hotel Relajado y tranquilo Disfrute amanecer Enredado en sus piernas Confieso me encantan Las viejas modernas Disfrute engañarte Para hacer justicia Que bueno que ya Te llegó la noticia Disfrute mi encuentro Con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma De que estemos juntos Esto va a encontrar mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Si solo a ti quiero Y si lo sabe Dios